¿Cuáles son las propuestas sindicales? ¿Cuáles son las propuestas sindicales? ¿Cómo mejoramos los servicios para el empleo, todos los programas de orientación y de inserción laboral? ¿Quiere decir esto que al finalizar este año habremos resuelto el problema de la economía? Pues no. ¿Quiere decir esto que habremos resuelto el problema del desempleo? No, no podemos engañar a la ciudadanía en Aragón. Un acuerdo social en Aragón ayudará a solventar algunos problemas o a paliar algunas dificultades de las personas. Pero la crisis económica es una crisis de dimensión internacional y no va a solucionarse con ningún acuerdo. El que pretenda vender eso yo creo que se está equivocando, va a confundir a la ciudadanía. Nadie puede esperar que un acuerdo en Aragón sea la solución definitiva para la crisis ni de lejos. Gracias. 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 Gracias.